denle un aplauso al señor, el es lindo, el es precioso rey de reyes y señor de señores es siempre levante sus manitos y dile padre hemos venido en esta mañana por tu plato fuerte que me nutre para toda la semana y porque no para toda mi vida dígale glorificate Jesús enséñame Dios mío porque estoy hambriento de tu gloria de tu palabra, de tu gracia en el poderoso nombre de Jesús levántame Dios y que tu gracia esté conmigo poderoso rey amén amén y amén la palabra del señor tiene un tema muy especial que se llama un nuevo comienzo y está en primera de corintios perdón en segunda de corintios capítulo 4 el versículo 16 al 18 y dice así en el nombre de Jesús de Nazaret por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas levante con ganas sus manos y dígale padre presiento que me vas a dar una palabra que me renueva en el poderoso nombre de Jesús declaro que esta palabra hace efecto en mi vida el Espíritu Santo me guía a toda la verdad en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén como bien lo dice el tema que les hablo tiene que ver nos habla de renovación nos habla de un nuevo comienzo y cuando estamos hablando de un nuevo comienzo es porque estamos bajo la cobertura de aquel poderoso Dios llamado el Dios de las oportunidades ya que una de las cosas que en las que él trabajará constantemente es en la salvación de nuestras almas no queriendo no queriendo que alguien se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento y lleguemos a la gloria eterna de Jesús y por qué es que nosotros queremos hacer énfasis en una renovación y genuina porque no sólo la palabra del Señor nos la dice sino que también dice la misma palabra porque la palabra y el testimonio el testimonio de mis 40 años de cristiano se ha visto mucha cosa y lo que yo he analizado en todo este tiempo de vida cristiana es ver el comportamiento de la iglesia y máxime en el momento que Dios me llama porque yo me convierto a Cristo y rapidito rapidito me llama a la obra y siempre analizando la iglesia siempre trabajando con la iglesia siempre luchando con la iglesia hemos visto cosas que es necesario que todos caigamos en cuenta todos tengamos en cuenta todos tengamos presentes y un día en un centro comercial miraba una parte del centro comercial aquí y la otra allá doble escaleras eléctricas unas que subían las personas y otras y otras que bajaban las que subían era porque entraban allá al centro comercial y las que bajaban era porque ya y yo me puse a analizar ese gentío que subía esa escalera atestada de personas hacia el centro comercial y dije ¿por qué nunca se llena ese centro comercial con ese gentío que va para arriba? y la respuesta estaba al ladito porque las escalas del lado bajaban otro tanto y ahí mismo sentí así es la iglesia en ese va y ven se mantiene la iglesia entra y sale entra y sale ¿por qué? porque el pueblo la gente se convierte a Cristo y entra aquí aquí está en la puerta ya entra a su salvación pero el el fin del camino está en la eternidad más en este segmento de tiempo en este trayecto hay lo habido y por haber para hacer tropezar y cargar de cosas al pueblo de Dios y todos hemos sido llamados por Dios y tenemos ese supremo llamamiento y comenzamos a mirar la iglesia y a preguntarnos ¿por qué será que la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos? por este trayecto porque en estos en este trayecto ¿cuántos no claudican? ¿cuántos no se quedan enredados? ¿y sabe qué es lo peor? que hay muchos que pasan este segmento claudicando pero no se nota que claudicaron sino que llegan aquí y no son aptos ¿cómo que Julano de tal no era apto? ¿cómo oraba? oraba porque no hubo un volver en sí porque no hubo una renovación o ¿qué cree que quiere decir la palabra del Señor? ¿qué quiere decir la palabra del Señor cuando dice que entraron recuerde lo que la Biblia menciona y lo que la Biblia está mencionando es los que llamé a mis bodas no eran dignos entonces vete a los caminos por los campos invita a labradores a los a los vaqueros a toda esa gente que se llene mi casa de boda a las bodas ¿se acuerdan de esa parábola no es cierto? pero la palabra del Señor también dice que todos entraron a las bodas cuando llegó el Rey cuando llegó el Señor entró y vio a uno que no estaba vestido para las bodas ¿y qué? y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí? ¿cómo entró ahí con la malicia indígena? se le coló a los a los porteros se le coló se le se le coló a los que estaban controlando las manillas las escarapelas pero el Señor que así conoce todo lo profundo del corazón ahí le dijo ¡hey! ¿cómo te metiste para acá pedazo de loco? ¿quién te dejó entrar? no estás vestido de como para la boda tu ropa es andrajosa tus vestidos están como una pasa arrugados pareces que vinieses vestido con piel de tigre manchado por todas partes ¿sabe qué? amárrenlo de patas y manos y échenlo al fuego donde no se apaga y eso es lo que el Señor quiere prevenirle a la iglesia de hoy en día o te rejuveneces o te renuevas o te mato ya que la iglesia la sangre del Señor ha sido manoseada y nosotros como conocedores de la gloriosa palabra se nos es indispensable entrar a mirar toda esta situación para realmente caminar hacia el cielo y que se cumple esa palabra del apóstol Pablo en nosotros que dijo será salvo tú y toda tu casa que nadie se quede atrás vamos adelante y si a medida que predico me va a estirar la jeta me interesa muy poquito pero que le digo lo que Jehová dice claro que se lo digo porque el Dios de los cielos te va a salvar a las buenas o a las malas y la iglesia de hoy en día estamos demasiadamente cómodos haciendo lo que nos da la regalada gana y por ahí no es el camino al molino el camino hacia Dios es distinto por eso el Dios todopoderoso nos dice da la palabra no se preocupe yo predico así en la iglesia y de vez en cuando se para uno se para el otro y mi consuelo es que de pronto vayan al baño pero muchos de ellos son como si se fueran por dentro del baño porque no regresan pero que la gloria de Dios está en medio de la palabra para libertar está y conocerán esta palabra y esta palabra nos hará libres en el nombre de Jesús y caminaremos a la eternidad con Jesús porque Él es bueno ahora ¿por qué hacemos énfasis en una genuina renovación? por causa del envejecimiento que hemos tenido en el transcurso de la vida cristiana en el transcurso de la vida cristiana nos hemos envejecido por muchas cosas por diversos golpes que tenemos y lo más tremendo es que con facilidad después de que seamos creyentes ¿quién es el que principalmente las paga? después de que seamos cristianos ¿quién las paga? el edificio que tenemos en el cielo por ejemplo a usted le pasa algo grave duro en familia o en la iglesia o en el trabajo ¿y qué es lo primero que piensa? coger la herencia espiritual y volverla trizas yo en la iglesia tanta gente que hemos pastoreado y ni uno solo ha llegado a presentarse delante de nosotros con las escrituras de la casa diciéndome ¿sabe qué pastor? estoy airado me ofendieron ahora como estoy tan herido y tan ofendido ¿sabe qué? voy a romper estas escrituras y le voy a prender mi casa con fuego le voy a echar candela a eso nadie pero es bien común que la gente llegue donde uno con la carpeta de grupos familiares diciéndole me ofendieron usted me miró feo usted ya no me cae bien vea la carpeta de los grupos familiares sin darse cuenta que lo que está entregando son las escrituras de las moradas que Dios se fue a prepararnos para cuando estemos allá nadie intenta mal contra lo que tiene aquí que es perecedero que es efímero que desaparecerá que lo disfrutará el anticristo nadie intenta contra eso pero contra las moradas eternas donde jamás volverás a salir si le da punta pies la saca la tira y no se le da nada y renuncia y reniega pero Dios que es sabio compasivo misericordioso hoy le manda a decir a esta iglesia yo los quiero salvar yo conozco sus esfuerzos porque no vienen a mí y si sus errores son muy rojos como el carmesí yo los vuelvo como blanca lana si fueran malos yo los compongo si sus corazones están heridos como podrida llaga yo los voy a sanar pero vengan a mí siendo sinceros con lo que yo les quiero dar y entonces ante ese mensaje que Dios nos da déjame decirte que ese envejecimiento viene como te dije por muchas cosas una de ellas es por el descuido de la vida espiritual la oración mengó que es una de las cosas que más estorba para la oración el pecado escondido lo primero que ataca el pecado es la oración entonces hay un descuido y viene un adormecimiento y viene un envejecimiento donde ya no se puede avanzar y esto afecta demasiado ese envejecimiento afecta aún a los animales por ejemplo coloco aquí en esta enseñanza dos animales que les afecta en gran manera su envejecimiento uno de ellos es el águila y otro de ellos es el doberman usted sabe que es el doberman un caballo o un perro un perro como es el doberman cuando está viejo no ve no huele no come pero lo más tremendo muerde lo que haya por ahí lo muerde como es el águila sus alas son así no vuela no come porque su pico es así entonces quiere coger esta presa y en vez y en vez de cogerla así la coges así no caza la presa porque sus uñas están retorcidas no la puede coger y al águila simple y llanamente que es una es el ave con mayor longevidad extensión de vida dura 70 años pero a los 35 tiene que rejuvenecerse tiene que restaurarse y el águila o se restaura o se muere el cristiano se restaura o se pierde el cristiano o se rejuvenece o pierde el sentido espiritual el cristiano no puede seguir así tiene que venir ante Dios con tantas cosas que hoy hay en día que le han afectado todos sus sentidos y volver a ese nuevo nacimiento ese nuevo nacimiento es indispensable para ti y para mí y no te hablo del nuevo nacimiento al comienzo ese fue uno ahora en mitad de camino necesitamos un nuevo coma nuevo nacimiento dígalo conmigo un nuevo dígalo un nuevo coma nuevo nacimiento porque o si no se lo lleve el chucho queda en la asignada y déjame decirte ese envejecimiento que ha venido por tanta cosita por el pecado hoy a la iglesia hoy en día la rodean tantas cosas que la puede contaminar tan fácil la iglesia puede ser contaminada como le parece el internet hoy en día es muy fácil aquí a esta pequeña computadora puedo decirle en google o en una cosa de esas gente en bola le salen hasta los gatos y vestido y usted de pronto se entretiene ahí y aparte de eso con facilidad de pronto se encierra en la habitación y amplía la imagen en la televisión ahí es donde con facilidad de pronto un cristiano se puede endemonear por los ojos entra ah no él quiere a Cristo ahora quiere esto tantas cosas que hay en el mundo cositas que se dan en la iglesia que aparentemente no son pecado pero que son más dañinas que un mismo adulterio o una misma fornicación que es tan escandalosa la palabra la palabra del Señor dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete cosas abomina su alma cuál es la séptima cuál es la séptima que abomina que oremos chismosa venga le oremos y y y y julano de tal resulta estirándole churumbela uno ya este que pulga lo pico no no fue una pulga fue alguien que se acaba de hacer aborrecible delante de Dios por cuanto puso enemistad entre un hermano y otro y vuelvo y lo digo no 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 eso es tan común porque si la Biblia me dijera seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma la séptima es el muchacho que se va a dormir con la novia no es el más escandaloso pero el más aborrecible por Dios es cual ese no sé si en esta iglesia habrá que corregir eso pecadillos que van manchando el vestido porque el Señor lo dijo allá en Apocalipsis porque mi novia mi iglesia es santa sin mancha y sin arruga ¿cuántos con el vestido arrugados como una pasa o manchados como la como la piel de tigre y es algo en lo que usted tiene que ver porque no solamente te hablo de la salvación aquí hay un sinnúmero de cosas que el pueblo está pidiendo a Dios y lo más tremendo es que son cosas imposibles que solamente Dios las puede dar y el Señor de los cielos eterno Jehová de los ejércitos hoy te dice si te alineas conmigo te concedo lo que estás anhelando te concedo lo que me estás pidiendo te concedo esto que es necesario pero si no te alineas conmigo no comerás del bien de la tierra pero si te alineas conmigo comerás de todo el bien de la tierra donde te he llevado y la gloria de Jehová está para esa bendición porque hay mucha cosa escondida en medio del pueblo ¿cómo está con tu con tu empleo con tu patrón con tu manejas engaño manejas robo ¿cómo estás con tus autoridades allá en el trabajo aborreces a tu supervisor o a tu gente con la iglesia ¿cómo estás con tu pastor? déjame decirte una cosa bien clara yo veo a los pastores muy contentos pero ¿cuántos le han sacado canas injustamente? o han llegado a la casa del hermano a decirle ¿cómo te parece ese pastor? esto esto y esto estaba yo recién convertido recién entraba a la obra en una iglesia pequeñita donde a veces el culto lo hacía yo con el Espíritu Santo y los ángeles que él traía no más y un día estaba leyendo la Biblia así fue mi comienzo y y estaba leyendo la Biblia en aquella parte donde David quiso matar donde David donde Saúl quiso matar a David y entonces se metió por allá una cueva a cubrir sus pies a hacer sus necesidades y vino David y cogió la lanza y se la puso al lado junto al vestido y por el derecho le quitó un pedacito de vestido y entonces el compañero con que andaba David le dijo señor quieres que lo mate ahí quieres que lo enclave ahí quieres que acabe con él ahí porque te está persiguiendo es para matarte y que le contestó David guárdeme guárdeme de poner mis manos contra su ungido y sentí que el Espíritu Santo reventó en mi corazón y me dijo y me hizo decir lo siguiente guárdeme de ir a poner mi boca mi boca contra uno de sus ungidos porque estas son cosas santas y la iglesia con facilidad las quebranta y te arrepientes o te lleve el chucho y aún el mismo pastor que si algún día ha hablado contra uno de sus superintendentes más le vale que se ponga a cuentas con él eso no es porque son ovejas eso cuenta con nosotros también porque si no corriges eso en alguna parte la pagarás con hijos o con nietos sembraste eso desarraigalo en el nombre de Jesús la iglesia se envejece por toda esa cantidad de cositas un día me dicen por allá es que pastor usted usted quiere ir a pastorear a Estados Unidos yo le dije pues no son muchas las ganas porque yo vivo muy bueno en Colombia entonces como eso tocó algo mi corazón charlé con varios pastores y me dicen pastor aquí es difícil pastorear aquí tienen el pastor por cualquier cosa como uno de los demás gracias gracias a Dios aquí no porque si yo pastorear a una iglesia así a cada uno le pego un par de patadas evangélicas y me largo o me quedo pero yo no me con la ayuda del Señor a mí no me va a mandar un pedazo de oveja que es que lo demandan pues me someto a lo que sea pero impongo la autoridad en el nombre de Jesús se le sujeta a un policía pero al que lo está llevando al cielo no se le sujeta a su patrón que le dé el alimentico ahí un poquito pero al que lo lleva para el cielo no no saben las que se meten pero vuelvo y le digo gracias a Dios aquí no hay ese problema veo a los pastores contentos tranquilos en bendición y por qué te digo esto porque son pecados que carcomen no solamente de pronto con el pastor de pronto viniste a otra iglesia pero primero te comiste el pastor allá clama Jehová que te dé la oportunidad de ponerte a paz con él porque esto por mucho que se modernice y por mucho Estados Unidos que sea y por mucha tontera que sea el reino de Dios se implantó y el reino de Dios sigue siendo el reino de Dios aquí o en cualquier parte hermanos yo ahorita salgo por aquella puerta como Dios me ayude pero aquí les digo lo que tiene que decir por cuanto Jehová me trajo desde Colombia a decirles él los ama él quiere él quiere restaurar sus vidas él quiere concederle esas cosas imposibles que ustedes no han podido lograr y que de rodillas se las piden el Señor te las va a conceder pero vuelve a él ponte a paz con él y que la gloria de Jehová venga a tu vida son cinco cinco cosas me dan dos minutos por cada cosa cinco cosas que están afectando la vida del que se envejece número uno así como a los animalitos número uno le afecta su alimentación date cuenta que cuando estás en mal estado interno no hay una buena alimentación porque el gusto se perdió el gusto de qué de escudriñar la palabra y encontrar las perlas que la Biblia tiene el afán de llegar a la casa y cuál es el afán de llegar a la casa de poderte después de que te alimentes poderte sentar a comerte un poco de la palabra no hay ese gusto y sobre todo no tienes la forma de digerir lo que Dios te da de pronto de pronto le pasa como le pasó a aquel hermanito que era muy inquieto muy cansón y el pastor siempre predicaba el hermano los hermanos y los hermanos y los hermanos que hacen esto y siempre se paraba y el pastor vivía preparando predicaciones para él y siempre se paraba uy pastor gracias como les habló el señor a esta gente a los ocho días esto dice el señor y lo señalaba esto dice el señor tú que tienes bigote tú que tienes esto tú que usas esos tenis tú que usas esto y se paraba pastor cuánto le habló el señor quebra este pueblo y el pastor este no va a entender y se habló con la congregación y le dijo mañana no vengan mañana domingo no vengan todo menos a él le dijo y comienza a predicarle a él solo es que el señor dice esto y dice aquello y dice lo otro cuando terminó de predicar se paró y dices que uy pastor de lo que se perdió la iglesia hoy porque el que no quiere entender así le den con un mazo pero el que quiere entender lo que estoy predicando si algo te ha llegado a ti ya te está sanando aleluya ese corazón es sano dilo 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 mi corazón es sano en el nombre de Jesús grítalo mi corazón es sano dígale al que está a su lado porque voy para el cielo ni siquiera para el cielo va y ahora que está a su lado porque voy para el cielo por eso soy sano en el nombre de Jesús número dos que afecta el gusto al doberman ya no le sabía nada la comida por eso le da lo mismo morder al vecino que morder al dueño entonces levante su mano y le dígale Señor líbrame dígale aquí está con el Señor si usted se dígale Señor líbrame en el nombre de Jesús número dos le afecta el olfato que es el olfato en la vida espiritual el discernimiento que está bien y que está mal uno como pastor disierne sólo que el Señor le dijo deja que crezca trigo y cizaña juntos no sea que arrancándome el trigo en la cizaña me dañes el trigo entonces lo mejor es que usted le preste mucha atención a la palabra para ese tipo de correcciones y todo ese tipo de cosas y que disierna que es lo que el Señor le está diciendo cómo es de bueno uno discernir cuándo es Dios que le está hablando la palabra lo que está haciendo se huele lo que Dios quiere para uno hay vida espiritual vamos para adelante si usted se descuida un poco este mundo lo absorbe porque comienzan los propios mandamientos en la mente no es que Dios dijo que ayúdate que yo te ayudaré eso no lo ha dicho la Biblia y también andas diciendo cualquier camino te lleva a Roma eso tampoco lo dice la Biblia y comienzas a hablar miles de cosas pero si hay un discernimiento si hay algo bonito la gloria de Dios va a estar con nosotros y déjame decirte si hay esa sinceridad con Dios aquí hay una herejía me cuido si esta personita no fuera de Dios esto sucedería si esta personita fuera de Dios esto pasaría y te cuida ese buen olfato pero como en el mundo que muchas veces el papá tiene un olfato buenísimo es para conseguirle el novio a la hija es te huele a plata esta gente esta gente le teme a Dios cuando los dos hijos de Blancaluz se casaron una de las cosas que yo le dije al señor fue dale una negra o dale una blanca o dale una gorda o dale una chamisa o dale una jirafa o dale una enana dale lo que te dé la gana con tal que seas tú que lo elijas y el señor me concedió eso aleluya porque cuando le hablamos con el corazón a Jehová cuando él sabe que le estamos hablando sinceramente esto se compone las cosas llegan él da cosas regalos espectaculares aleluya número tres afecte el oído no escucha razón alguna cuando el oído se afecta la persona necesita una asesoría y comienza de asesoría en asesoría hasta que encuentra quien le diga lo que quiere como cuando Fernan y Andrés estaba enamorado ¿ustedes saben quién es Fernan y Andrés? el hijo de mi esposa y cuando él estaba enamorado se enamoró de una muchacha que iba a la iglesia y yo no tenía nada con ella una muchacha formal normal era hasta bonita pero un día pero un día Jehová se le va antojando decir esa no es y el mocoso este se había enamorado de ese hulto se imagina la lucha y yo me le paré al frente y le dije no y no y no y no él ya estaba viviendo en Cali yo en pasto y él en Cali ya estudiando en el seminario bíblico y trabajando en una iglesia yo no y no y no porque Jehová dijo que no un día llega la suegra de él ay pastor Javier que vamos a hacer esos muchachos se fueron desde anoche y no han regresado pero yo no creo que estaban en una vigilia y le dije vea doña vea doña pistola yo no me acuerdo como llamaba ella que sus hijos amanezcan o no amanezcan a mí no me importa pero esos muchachos no se van a casar y si se casan téngalo por seguro que aquí entrará entrará mi hijo y por estar muy de buenas de pronto un hijo de él pero ella jamás entrará a esta casa esa señora volteó el rabo y salió y se fue no saludó ni se despidió esto aquí está duro me voy a los al mes me llama Fernández de Cali papá por fin la respuesta si mi hijo cuál es la respuesta hablé con el superintendente de las asambleas de Dios de Costa Rica o yo no sé qué país sería por ahí de Costa Rica y sabe qué consejo me dio que si yo ya tengo esa conexión con ella que si ya todo esto que esa es y le dije vea mi hijo así baja el ángel de la guarda a decirle y reúna a los mil superintendentes a nivel mundial y todos le digan que si Jehová dijo que no y pum le colga el teléfono porque cuando eso era de cabeza grande pum el muchacho me hizo caso por la misericordia del señor ahí anda con la esposa que es pero se necesita tener discernimiento estos banderazos bíblicos que te estoy dando préstales atención no te enojes conmigo yo no tengo la culpa bien es Jehová que te está diciendo componte que te voy a regalar casa carro y beca pero alíñate conmigo desenreda tu voz desenreda tu oído desenreda desenrédate y camina conmigo porque otra de las cosas que afecta la cuarta es el movimiento el tacto y una persona así no avanza está en las mismas los hijos están diciendo para ser un evangélico como mi papá tiempo sobra como mi hermana o como Julano aquí vienen y se comen la iglesia entera el comedor nuestro no es comedor de de sancocho sino de pastores y de ovejas y de líderes dígale que está a su lado que vergüenza tanto chismoso tanto hablador dígalo pero en el nombre de Jesús ustedes porque es que no se quieren arrepentir dígalo en el nombre de Jesús me voy a corregir veo que si tenían de que corregir y quinto porque ya van casi dos minutos de extra y quinto la visión cuando te afecta la visión no sabes para dónde vas no sabes lo que quieres no sabes ni a dónde vas a terminar no sabes si vas a ser sano o te vas a morir no sabes nada no empujas hacia ninguna parte eres de los que dice siquiera me libré de esa iglesia que es donde lo ponen a trabajar a uno sin saber que el trabajo en la iglesia es lo que está formando el gran galardón en el cielo el que le pondremos a nuestro padre celestial esa corona a sus pies tú eres digno pero imagina imagínate que de pronto al cielo llegues con una lengua más grande que la del zapato qué vergüenza pero la gloria de Jehová es la que te cubrirá dilo la gloria de Jehová es la que me cubre es la que me cubre yo porque no tengo tiempo aquí de contar de todos mis pecados porque yo he sido malo también pero una cosa te digo cuando yo he comprendido que Jehová me llama la atención a sus pies me tiro y le digo ten compasión de mí mi Jesús porque te amo porque te necesito porque voy contigo en el nombre de Jesús y quiero que la iglesia sea también en completa bendición cuántos de los que están aquí le están pidiendo a Dios algo que es imposible que tiene que ser el que le responda cuántos 40 más 60 que no he levantado en la mano 100 Jehová te lo va a conceder pero préstale atención a esta palabra escudriña y el Señor te dice si quieres mi respuesta ve y entra a tres días de clamor de oración si quieres en ayuno pero clama porque te voy a revelar eso pero da un paso ahora da un paso ahora haz un compromiso con Dios voy a hacer esto porque de la bendición que te tiene aquí te salta a la vida eterna también eso significa mucho y Dios te quiere bendecir Dios mira esta iglesia con ojos de misericordia para bendecir para glorificar su nombre en el nombre de Jesús colócate en pie y dile padre contigo quiero estar levanta tus manos levanta tus manos y dile padre contigo contigo quiero estar contigo me quiero mover y si el Señor te habló en algún punto de la enseñanza de hoy haz un compromiso con Él en cualquier área que te haya tocado porque eso depende que el Señor te mire y te responda y diga Él es uno de los míos y diga Él es uno de los de mi pueblo y diga Él es uno de los de mis hijos el Señor está dispuesto en este momento a perdonar cualquier mala palabra en el nombre de Jesús de Nazaret y todo espiritual también está dispuesto a perdonarle a alguien que haya hecho algo contra Él en el nombre de Jesús de Nazaret levanta tu voz y dilo le perdono a cualquier persona que me haya ofendido en el nombre de Jesucristo esta iglesia es visitada por el Dios Altísimo y te ha traído la palabra porque así es la restauración de cualquier cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret lo primero que hace el cirujano es abrir y sacar la pudredumbre lo malo que haya y en el nombre de Jesús de Nazaret esta iglesia ha comenzado a ser operada para la bendición grande para el levantar de Jehová para el poder de Dios en el nombre de Jesús levanta tus manos y clama a Él por ti por tu casa un momento en el nombre glorioso de Jesús oh Padre bueno yo me declaro delante de ti Señor amado como un pecador que llega delante de ti para pedirte perdón Padre gracias Señor amado porque tu misericordia es del oriente hasta el occidente Padre y puedo lograr tu misericordia Padre en el nombre de Jesús de Nazaret mira este pueblo Dios todopoderoso que anhela Dios vio tantas cosas imposibles que están en tus manos prontas para entregarlas Padre en el nombre de Jesús gloríficate en cada oveja en cada persona en cada vida y que sea una iglesia libre llena de victoria y de bendición por cuanto nos amas nos dices por cuanto nos amas nos llamas por cuanto nos amas nos da hablas familias enteras aquí están para ser restauradas en el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret y ahora mismo cualquier persona que haya venido por primera vez también dígale Señor he sido pecador perdóname lámame con tu sangre preciosa anota mi nombre en el libro de la vida y tú que ya eres un creyente dile Señor necesito mi nuevo nacimiento necesito mi restauración necesito la victoria necesito la bendición Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Padre en el nombre de Jesús de Nazaret te doy la honra y te doy la gloria tuyo es el poder y la majestad levanta tus manos y dile Señor voy a hacer lo que me has dicho porque tú eres mi Dios eres mi Rey eres mi Señor Señor oh Ramajan Jesús Gracias.